Mateo 6, 26, y les dijo, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, nuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Usted es un hijo amado de Dios, si creen en Jesucristo, hermano, hermana, ¿cuál es tu necesidad este día? Hay solo una condición para obtener lo que tú necesitas, confía en Dios, confía en el Señor totalmente.